Vamos a acomodar la papa amarilla La papa sabanera La papa pastusa Vamos a acomodar la yuca Y la arracacha Vamos a acomodar Por acá la alberja Por ahí vamos a acomodar El pepino combro Y de último Vamos a acomodar la lechuga Entonces así Quedo organizado Mi refrigerador A continuación vamos a seguir